Adiós Don Juan, mañana vuelvo temprano Ay, esto de trabajar está horrible, salgo súper tarde en el trabajo Mira, ya está el solecito de la tarde y todo Ay, hasta ahora es que es buena ir a jugar un poquito de Play Así que chicos, el día de hoy vamos a jugar un ratito de la Play 5 Así que dejen un like todos los que quieran jugar conmigo porque... Ábreme la puerta, yo sé que estás aquí, por favor ayúdame como un buen amigo Un buen amigo, ese es... Creo que me vio, creo que me vio Oh, hola, buenas, ¿qué tal? Jax, ¿eres tú? ¿Qué tal? Sí No te habías de mi puerta quejándote, ¿qué pasó? Fue por lo del beso con Pompny, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No, de nada, de nada Jax, ¿a qué vienes aquí conmigo? Cuéntame Ay, qué interesante, Marge, cuéntamelo todo Ay, bueno, es que te iba a contar algo como eres un querido amigo mío y siempre nos las pasamos haciéndonos bromas, ya tú sabes Pues te iba a contar también un poco de mi tristeza y hoy no ha sido un gran día para mí, ¿sabes? ¿Por qué Jax? ¿Qué pasa? No entiendo ¿Qué Pompny? Pompny, me rechazó No digas Me rechazó, me dejó la frienza, mi corazoncito ahora está roto A ver, a ver, a ver, a ver, espera, espera, pasa, 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 cuéntanos el chisme bien, cuéntanos el chisme bien, pásale, pásale Ahora sí viene lo chido Ay, Dios mío, chicos Estoy tan triste Espera, 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 siéntate acá, siéntate aquí, que todos queremos ver el chisme y estás dejando un like para que nos cuentes el buen chisme Ahora sí, empieza Bueno Te enfoco bien, espera, 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 te enfoco mejor A ver, es que yo parado hablo mejor y expresando mis ideas y mis preocupaciones porque, ay, estas cosas me dan mucha ansiedad y soy un conejo muy hiperactivo Bueno, sí, tranquilo Entonces, bueno, te cuento, te cuento, empiezo por el principio, yo llegué y planeé una hermosa función para la bellísima de Pop Oye, oye, mi mesa, ¿por qué me rompiste la mesa? Oye, cuidado Eh, perdón Pásame la mesa, por favor, yo la pongo Ah, sí, no te preocupes Bueno, ok Y bueno, mientras tanto, estábamos ella y yo en el parque hablando sobre la vida Y dije, oye, es un hermoso día, ¿verdad, muñeca? Y ella me dijo, sí ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me rompiste mi sofá y también rompiste mi alfombra ¿Qué? Ah, creo que, creo que me confundí un poco Es que, viste, me pongo muy nervioso cuando hablo de estas cosas Sí, me imagino, pero no para que rompas todas mis cosas, Jatz, ok Mira, yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar y te quiero poner cuidado, ¿vale? Te voy a poner atención, déjame nada más volver a poner esto por aquí y ahora sí, dime Entonces, ella estaba arreglando esa hermosa función para ella y estábamos en el parque hablando de cosas, pues, de amigos Porque ahora mismo, pues, somos eso y no la consigo conquistar No hay manera, esa chica es como, no sé, tiene un corazón de piedra, no puede hacer nada Es una bufona No hay duda A ver, a ver, a ver, tú la intentas enamorar como enamoras a un conejo, pero no como enamoras a una payasa ¿Le intentaste contar un chiste? A ver, le dije la de... el pavo ¿La del pavo? ¿Cuál es la del pavo? Me... llega un pavo y le dice a la pava Apágalalo ¿Qué? ¿No entendiste? No, 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 no lo entendí, repítelo A ver, es que había un pavo y iba a dormir y llegó la pava Entonces le dijo a la pava Apágalalo ¿Tú crees que eso no le enamoró? ¿Crees que le dio grisle? Eh... Yo, 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 yo ya, a ver, deja de llorar, tranquilo, a ver No lo conquistaste de la mejor manera, ni creo que haya sido el mejor chiste del mundo Pero cuéntame, a lo mejor destacaste en otra cosa Eh... ¿Cómo le dices buenos días? ¿La llama todos los días? ¿Estás preocupada por ella? A ver, pues yo me comporto como un chico rudo Y... y llego allá y le digo hola Y... y me voy ¿Y con ese... y te vas? Sí, porque soy... a ver, tengo que mantener mi reputación O sea, solo llegas y dices hola y te vas No, 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 pero hola no Hola ¿Por qué tenías mi nevera encima? Oye Ay... ¿Eh? ¿Ves? Es que mientras converso se me olvidan las cosas Vamos a conversar... a conversar mejor afuera Ven, con... conversemos por aquí A ver, mira, Jatz, te voy a decir una cosa Y es que la verdad eres un conejo bastante extraño Para mí que eres súper divertido Pero ¿por qué tienes que actuar como que estás enojado o muy mal? ¿Qué? Soy yo ¿Te cambió la cara? Ah, no, es que me pone feliz que digas tantas actitudes de mí positivas O sea, yo sé que soy increíble Sí, súper mega increíble Y tras de todo también eres muy raro ¿Raro? No A ver, yo solo necesito una cosa Escucha, acércate Acércate Ok, ok Acércate Te quiero decir algo muy importante Quiero decirte que Me tienes que ayudar a conquistar a esas chicas A mí en esto ¿A ponme? Sí ¿Y por qué tengo que ser yo? Yo estoy tranquilo en mi casa Acabo de llegar de mi trabajo Pero... pero eres mi amigo Yo también haría lo mismo por ti A ver, a ver, a ver Yo creo que no serías capaz de hacer ni siquiera mover una oreja por mí Pero voy a decirte algo No depende de mí Si tú quieres que yo te ayude Depende de los suscriptores Y todos los que dejen un comentario Si quieren que yo ayude a Jatz Todo el mundo deje un comentario Si quieren que yo ayude a Jatz Digan si sí o si no A mí... o están poniendo... Mira, mira Están poniendo que sí Uy, mira, mira, mira Como ponen que sí Uy Sí quieren que te ayude Jatz Gracias, ves Eso sí que son buenas personas No como este amigo que tengo aquí delante A ver, a ver, a ver Mira Jatz La verdad es que no se me ocurre nada así fácil como para poder ayudarte Pero si quieres puedo ir a hablar con Povni Y le pregunto qué le gusta de ti Y tú destacas en esas cosas Dale, dale Y también puedes decirle que voy a hacer una actuación especial para ella Uy, que vas a hacer un show nada más para ella Sí, sí Voy a hacer el mejor show de todos Voy a saltar desde 3.000 kilómetros ¿3.000 kilómetros? Sí Eh, bueno, está bien Tú salta de donde quieras Es muy tierno que le vayas a regalar un show Bueno, vamos a la casa de ella Oye ¿Y qué qué? Eh, tengo una cosa Eh, ¿tú crees que para tanto... Tanta distancia este cubo está bien? Para caer, digo ¿De 3... de 3.000 kilómetros? Sí Caer en ese cubo Ahí, pa O se rompe A ver, muéstrame otra vez cómo Pa ¡Ah! Sí, estás seguro Totalmente bien Es más, yo creo que deberías conseguirte un vaso No, imbécil Digo Vamos a... Vamos a donde Povni Sí, vamos a donde Povni Oye, no Pero tú crees en serio que sea buena idea que vaya a donde Povni Y me va a descubrir Bueno, pero... Pero tú no le has dicho que te querías casar con ella No le has pedido que sea su novia A ver, sí Pero tú has visto cómo ha reaccionado No es una chica fácil Esa chica desde que llegó al mundo digital Como que se ha vuelto... Eh... Muy poco receptiva a otras... Criaturas Eh... Entiendo Pero está bien Entonces quieres que vaya yo a hablarle como un humano E intenta convencerla de que salga contigo, ¿sí? Y yo veré desde acá Eh... Ok ¿No te parece un poco raro que estés observando desde ahí, Jax? No Creo que es la... La distancia exacta donde ella no va a saber que estoy cerca Y voy a poder escuchar todo con mis enormes orejas Ok Eso es raro Adiós Pero voy a ir a donde ella ¿Está bien, Jax? Adiós Adiós Chicos, pues... Ya les saben No tengo que ir a donde Pumni Tengo que ayudar a Jax a conquistar a la chica Tengo que sentirme un poco normal Ya que Jax me está observando Hasta cuando muevo una nalga Pero bueno, no importa Mira, acá estamos en la casa de Pumni Y vamos a hacerle un par de preguntas ¿Qué le gusta de Jax? ¿A dónde le gustaría salir en su primera cita? ¿Y cuál es su comida favorita? Eso le voy a preguntar Nada mal necesito A ver Vamos a tocar su puerta Pumni Soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es? Juancho Hola, Juancho ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Pumni? Con permiso Voy a pasar Pasa, pasa Oye, ¿qué hemos querido? ¿Qué tal? ¿Qué te traes? Bien, no No me traen nada extraño por aquí Simplemente quería saludar nada más Pumni Quería saludar Oh, bueno Eso está bien Oye, ¿quieres tomar algo? Tengo agua Tengo manzanas ¿Te apetece algo? Eh, no En este momento no me apetece nada Tenía una entrevista que hacer del colegio Pumni Me da asco Nom, nom, nom Ah, una entrevista Si quieres vamos a la parte de arriba Podemos hablar en la terraza Ahí con el aire libre Ok ¿Qué? Desde que no mires mucho a la derecha Todo bien ¿Ok? ¿Eh, cómo? Eh, nada, nada Que sigue mirando como para acá ¿Ok? Ahí estamos perfectos Eh, bueno Pumni Primero que todo Quisiera decirte que buenos días Y esta entrevista es demasiado seria Porque es una entrevista de mi colegio ¿Está bien? Se llama ¿Qué le gusta? ¿Quieres tener la fe? No, no, no No, así estoy bien La entrevista se llama Entra en una sección llamada ¿Qué le gustan las payasas? Ah, oh, bueno Eso es muy personal Pues sí Pero yo sé que eres también una bufona Pero entras como en el ritmo payasil, ¿no? Tienes pintura blanca Te maquillas, ¿no? Sí, soy como algo entre un payaso Y, no sé Entretengo Sí, entretienes, claro Esa es la palabra Mira Pumni, pues Quería preguntarte una cosa, ¿no? Un payaso ¿Qué es lo que le gusta hacer en tu tiempo libre? Ejemplo Si un payaso hombre te invitara a salir ¿Tú ¿A dónde te gustaría ir de primera cita? A ver, pues A mí personalmente Me gusta mucho bailar Entonces podríamos ir a algún lugar Donde hay un escenario Y podamos bailar juntos Y luego de eso Podríamos salir a comer helado Me encanta el helado ¿En serio? Oh, pues Bien, bien, bien Ahí lo estoy apuntando Entonces tu comida favorita es el helado De chocolate De chocolate Perfecto Y el lugar donde te gustaría salir O que otro te invitara Sería una pista de baile Ay, eso sería muy divertido Perfecto, Pami Perfecto Y otra cosita que te quiero preguntar ¿Cómo te gustan los chicos? A ver, pues Me gustan Fuertes Altos Eh ¿Oreculos? ¡Efectos! Ah, no No, no Con mucha oreja Tampoco Pues parece Bueno, pero depende de las orejas ¿No? Porque pueden ser orejas bien paraditas Bien bonitas ¿No? No, no, no Ah, bueno Si son bonitas, sí Sí, o sea Como las de un conejo ¿No te gustaría? Ah... Bueno Los conejos son lindos Uy Perfecto, perfecto Los conejos son lindos ¿Y si un conejo te invita a comer helado Y a bailar? Oh, pues Sería muy tierno La verdad Porque sería una cosita Toda chiquita Bonita Haciendo baile ¿Y si fuera un conejo grande? ¿Adulto? Pues Pues sería más lindo Todavía Torre choncho Oh, pues Pues muy bien Ahora estoy yo totalmente seguro Perfecto Pues mira ¿Quieres dar algún otro dato Que te guste de los chicos? Como te guste que te traten Que te digan ¿Todo eso? A ver Pues No Simplemente con que sea una buena persona Oye Pero Me estás diciendo Que Un conejo Y cosas de que me gusta ¿Acaso? ¿Para qué viniste exactamente? Eh Para hacer la entrevista del colegio No te estoy diciendo Esto es muy importante Para mi graduación Mmm Me entiendo Eh Ok Sí Esto Oye Dime la verdad ¿Qué? ¿No vino Jack ¿Cierto? No 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 Y tampoco me mandó aquí No es cierto Que mentiroso Ah Bueno Es que yo había pensado Que Jack Se había pedido Todas estas cosas Porque últimamente Se andaba portando Como medio raro ¿Jack? ¿Por qué? ¿Qué te hace? Cuéntame A ver Pues Jerry Me habla muy extraño Como que llego Y le digo Hola Jack ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué te cuentas? Pues Eh Y yo quiero saber Más de su día Pero solo Jerry Dice Hola Así como haciéndose el rudo Hola Chiquita Así No No me parece lindo Te parece más ridículo En vez de De algo que haría un hombre ¿No? Sí La verdad Me gustaría que Pues A ver Somos ahora amigos Y pues Ha pedido algunas propuestas Pero Yo no puedo estar con alguien Que sea tan Seco Y tan Yo Yo Me dedico a la diversión Y no puedo Aceptar eso En una relación Me aburriría Pues ven aquí No pasa nada Si hablo un poco fuerte Es que me gusta Expresarme duro Para que la gente Escuche Entonces A ti A Pumni La payasa Le gustan Los hombres Que son más tiernos Y más tranquilos Y no los que se hacen Los rudos ¿Verdad? ¡Viva! ¡Viva la sopresita! Y para que te inviten Luego a una cita Y tú probablemente Aceptes Tienes que pedir Un helado Y luego Y sacarte a bailar Y que el helado Sea de chocolate ¡El chocolate! ¿Escuchaste? Digo Escucharon Todos los que quieran Sacar a bailar A Pumni Perfecto Oye Pero esto está muy alto Tenemos que volvernos Ven Vamos A ver Vamos a bajar por aquí Listo Tranquila ¿Me acabas de besar Pumni? ¿Qué? Yo no te besé Tu cabeza Quedó Donde mis labios ¿Cómo que mi cabeza Quedó donde tus labios? Pero A ver Creo que Creo que eso no es lo importante Pumni pues ¿Cómo casqueroso? A ver ¿Cómo casqueroso? Yo estaba ahí arriba Yo salté Y tú me hiciste Así Pues ahora tú Conchero atrevido Más raro Para eso me estabas preguntando Cosas ¿Cierto? No No era para eso Pero bueno Pues si alguien pregunta Me mudé a Italia ¿Ok? ¿Cómo? Sí Pues ahorita A mí me va a besar Un conejo Muy, 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 muy Enojado Mirándome Y a punto de matarme Así que me voy Adiós Bueno Buenas tardes Y no vuelvas Sí Está bien No te preocupes Chicos Estoy en problemas Estoy en problemas Ya se me va a matar Me voy a esconder Dentro del carrito De los tacos Ya se me va a matar Y mientras estoy aquí Oculto Y estoy viendo mi muerte Porque ya se vio Como Ponme Me dio un beso Por accidente Les digo que todo el mundo Deje un like Y comente Y un saludito A esas cinco personas Que comentaron En el video anterior Y si tú quieres aparecer En un video Igual que esas cinco personas Deja tu bonito comentario Y comparte el video Ahora sí Vamos a ver Si no hay muros En la costa Bajamos por aquí Hola Esta historia continuará De inmediato Jazz ¿Qué estabas haciendo? Jazz amigo mío ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye ¿Qué te dijo? Ah Es que ¿Qué no me dijo? Que le gustan Que le gustas Y que ve y le invitas a comer Ah Pero Pues intento hacer eso Pero nunca funciona Ah Qué mal Jazz Qué mal Bueno Oye Pero También vi que se cayó Desde el tejado Y Y se chocó con tu cabeza ¿Ella está bien? Sí Está bien Está muy bien Está muy bien Ve a hablar con ella mejor Sí Sí A ver A lo mejor ahí me cuenta ¿Qué pasó? Ok Bueno Esto Y no tiene ninguna lista Ni nada De lo que ¡Bese a tu novia Jazz! ¿Qué? ¡Eres un atrevido! Fue sin querer Te lo prometo Solo se cayó Desde el edificio Y me hizo Así Ay Pero ahora ¿Por qué me besas a mí? ¡Eres atrevido! Marrano Conchino No te dejaré Que te vuelvas a acercar a Pony Eres un marrano Quieres besar a todos los de Digital Circus ¿Cierto? ¿Y por qué tienes una manzana? ¡Ay Dios mío! ¡Tiene una manzana! ¡Voy a meterte dentro de este cubo! Ah, ah, vale, vale Uy, voy a meter dentro del cubo ¿Cree que hablaba de la manzana? Chicos ¡A ver el video de hoy! Todo el mundo recuerda Dejar un likeazo Y suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún video épico También comentenme En qué video les gustaría ver Y los quiero mucho ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!